Bueno, no sé exactamente lo que quieres hacer, que no entiendo lo del rules, valores, rugosidad. A ver, voy a hacer una prueba rápida a ver si es eso. Bueno, entonces sería el shader editor, entonces lo que vamos a hacer es ponerle dos de estos y un mix, add shader mix. Para mezclar dos shaders diferentes, donde uno tendrá la rugosidad al máximo y el otro tendrá el especular al máximo. Entonces lo que se hace es que se coloca la textura. ¿Has puesto un brick? No, un brick, sí, un brick. Los dos, aquí sería uno. Aquí. De fac a fac, perdón. De fac a fac. Esto tenía que llevar las coordenadas, añadir una entrada de coordenadas. Y si se hace falta... Bueno, esto puede ir al objeto, al UV si está desplegado. En este caso está desplegado. Si vamos al UV, el modo de edición lo veremos. Si está bien desplegado. O, por ejemplo, un reset. Para hacerlo todo igual por todos los lados. Esto se vería... A ver si consigo arrastrarlo. Bueno, ahora... Y aquí... Bueno, de momento no se ve porque son diferentes colores. Voy a ponerlo así. Pongamos que es esto lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, si fuera una transparencia para conseguir esto, sería añadir un shader de transparencia. O utilizar uno de estos también con transparencia, que sería lo mismo. Translucen, transparente. Entonces, toda esta parte de aquí sería transparente. Si fuera al revés, serían los cuadros transparentes y esto sería la parte que tienes así. Si solo quieres esto, cambiarle la rugosidad o el color un poquito y ponerle... Si esto es rugosidad, esto sería especular o metálico, por ejemplo. Para que se vea bien esto, yo creo que es mejor colocarle en el Word una imagen de tipo idri. Así, un environment texture, donde abro la textura esférica, por ejemplo. Y entonces ya tendríamos esto, que sería una parte... Esta parte sería la oscura. Pero si no lo pongo, no sale. Falla mía. ¿Vale? Entonces, este sería el lado, dijésemos, metálico. O vamos a hacerlo al revés. Este sería la rugosidad y este sería el metálico. Metálico o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, esta parte tendría rugosidad. Y aparte de esto, si se quiere, se le puede poner una textura, por ejemplo, o nois. A la grande, este de aquí. Sería un boom. Añadir un vector boom. Esto lo ponemos por aquí. Ahora lo enseño todo de golpe. Esto sería color, altura. Y esto sería en rugosidad. O en este caso lo voy a poner en normales, para que se note más. No sé si se va a notar. Sí. ¿Vale? Esto sería la rugosidad. Voy a poner un poquito menos. Bueno, no se aprecia mucho. Habría que poner la textura también. Coordenadas. A, V. Bueno, más o menos es esto. O sea, si lo he entendido bien. Sería un mixader. Mixader donde se mezclan los dos sadders. Un sadder brillante y otro menos brillante, oscuro o transparente. Si se le quiere, se le pone textura también. Y el brico. Bueno, el brico lo que tengas ahí tú. En este caso serían los dos colores. Sería el morter. Es el mortero. Dijésemos de aquí. Sería 0.03. Que sería más gruesos. El mortero. Se le llama esto. Y esto supongo que sería un color único. O sea, da lo mismo los dos. Sería uno. Porque lo tenemos hecho de esta forma. Si pusiéramos otros colores. Unas zonas tendrían otro color. Por ejemplo. Si lo hiciéramos por aquí. Por aquí. Bueno, claro. Aquí el problema es que le he quitado el color porque los colores los utilizo desde aquí. O sea, es todo lo mismo. Pero en realidad tendría que ser blanco y negro. El morter negro. Y este color blanco. Si es esto lo que buscas, ¿eh? Ya te digo. O sea, mixader, dosader. La textura que quieras poner. Si es de baldosa, baldosa. La textura de coordenada. En este caso lo he puesto desplegado en un reset. O sea, todas las caras iguales. Podría ser el haciendo los cortes. Cortar los sim. Sería desplegarlo como tú quieras. Así. 1, 2, 3, 4, y este. Controler. Marcar sims. Y un wrap. ¿Vale? Y este sería otro tipo de desplegado. Y aquí se podría multiplicar. Si quieres multiplicar, pues lo mismo. Se puede hacer desde aquí también. Porque tiene aquí una escala. Pero lo normal es que pongas un vector mapping. Donde la escala le cambias a 5, por ejemplo. ¿Vale? No sé si es esto lo que quieres. De momento nada más.